El freno Sal de aquí, sal de aquí, Jesús. Dale, dale. Hoy estoy en otro agua. Espera. Se va pa'lante. Tienes que coger los frenos. Dale un poco de gas, niño. Dale un poco de gas, eh. Hacelo a 1.100 emisiones. Cuidado que como parta eso. Ya, ya, ya voy partiendo. Ya, ya retorce, ya. Qué chulo eres ahora. Con una mano. Tu puta, carón. Vente conmigo, vente conmigo. Vente conmigo. Vente conmigo. Se te va a salir el ancha. Vente conmigo. Vente conmigo. Vente conmigo. Vente conmigo. Vale, paralo el momento. Como caiga eso, ya olvidate. Olvídate Es que el hacha ese es mas peligroso que la cosa Es que ese es muy gordo Cuidado, cuidado Apartamos de este primero, no? Si, si Arriba, arriba Vamos, ahí Cuidado, cuidado Cuidado, ahí Espera Lanza, lanza Bien, ¿no? Debajo de lo bien Claro, y este también, lo sacamos ya Ahora es, lo echamos de aquí y lo sacamos de la puerta Espera, espera, espera Espera, espera No arrasco Si, que esto no te voy a estar de 15 tiempo Está cogido el freno Dale Está que? Está frenado, Jesús Chacha, oye Chacha Está montado Dime Chacha 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 ¿Porque no lo coges de allí? Que estires de la tierra Y lo arranques Vale, vale, vale No se como estará, eh? Para, para, para Tira Tirado, a ver si os salta el gancho en la cara Tira, tira más Tira, tira más Vale, 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 vale ¿Necesitas? Necesitas Dos veces y medio que pesa el coche Yo llevo en el SAMU El SAMU pesa una tonelada, pues yo llevo No, yo no pasé, llevo tres toneladas y medio El otro día lo colgué de un puente Tira Tira Uno de la Renfe con slingas lo dejé colgando Uno de la Renfe, con slingas, lo dejé colgando Ahí tiramos No se parte el cabrón Ya está Un salimento